La producción de sal en Colima se ha mantenido estable, de acuerdo con Mario Jiménez Cárdenas. No obstante, salineros de Colima han enfrentado retos importantes como la competencia desleal, derivado de la falta de regulación por parte de autoridades, quienes además ofrecen un producto de baja calidad. Hay muchos productores ya que se ponen a hacer sal sin que nadie los vigile, nadie les diga nada, y eso sí nos lleva a malbaratar el producto. Explicó que tan solo de impuestos pagan hasta 5 millones de pesos al año, más el pago de seguro social de los trabajadores, insumos y demás. Por otro lado, hay quienes producen en la informalidad y de forma irregular. La competencia no paga impuestos, no tiene personal asegurado, aquí hacemos 200 socios y todos están asegurados, empleados. Yo no digo que ellos no tengan a nadie asegurado, pero han de atender dos o tres personas nomás. Gracias. 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 Gracias.